Bueno, cabe destacar que el Chef Franco también es buche, lo lógico, lo compraste en Superhead. Así es, amigo. Está en Superhead. En Superhead. Y te hace bastante. Y, este, pues cabe mencionar que todos los productos son freados, que se los me lo envían. ¿Tú haces algo que yo no entiendo por qué haces? ¿Qué haces echado en un pedacito antes? No, ese me cayó. Ah, ok. ¿De qué era para ver si ya estaba cayente de aceite? No, ese me cayó. ¿De veras? Es una mosca que se me metió ahí. No, ¿para qué? ¿Para ver si ya está cayente de aceite? Sí, lo puse a prueba. Este es un pedacito. ¿Se te cayó o lo pones? No, no, lo puse ahí. Es que lo que pasa es que está todavía como que medio congelado, frío. Ajá. Y con el aceite lo que va a pasar es que puede que salte todo, ¿no? Ay, por eso lo pusiste, para que no saltara. Pero no, mira. Ah. No pasa nada. No, es una técnica. No, no pasa nada. Claro. Lo ponemos todo. Ok. ¿Cuánto compraste más o menos para que...? Es un paquetito. Yo que me traje la mitad del paquete porque era bastante. Ok, la mitad del paquete. Entonces, en Superhead lo pueden encontrar. ¿Ya está precocido? Ya está precocido. Ya nada más es, este, que es sofreírlo. Igual la salsita, amiga, ya está lista, está preparada, está bien picosa, sabrosona. Pero igual traje un poquito más cilantro para echarle. Oye, es que fíjate, en Superhead, justamente además de que es muy rápido, pues también es muy fácil encontrar engresos precocidos. Ya no me llegas a tu casa como quieras, nada más los cosos un poquito, los sofríes, como dices. Así es. Y ya queda lista la comida. Oye, aquí en la frontera somos muy amantes del buche, ¿eh? Los tacos de buche. Tacos de buche, ¿eh? Oye, la semana pasada hice trepitas, ahora tocó buche. Vamos a ver qué tal. Venga, este colesterol. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ese colesterol no tengo que dar. ¿No me veo un diferente? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te aglamos? ¿Qué te hiciste? Te sacaron punta. Te sacaron punta, ¿a dónde? Te lavaste los dientes. ¿Te lavaste los dientes? No, ya sé, te corté el cabello y te agregaste la barba. Te corté el cabello, te corté la barba y me la pinté un poquito, pero... Le crecieron las orejas. Te crecieron las orejas, dicen aquí. A ver, saludos al Jimmy, saludos al Jimmy Gándara, que fue el misterista que me hizo el corte de cabello. Jimmy Gándara. El Jimmy Gándara. Saludos, Jimmy Gándara. Así me dejó de guapo, mira nada más. No, guapo ya estabas. Nomás te dejó más... Míralo. Eh, ¿qué pasó? Bueno, pues... Oye, pero además de guapo eres muy bueno preparando los alimentos, como todas las señoras que están en casa, justamente, y que más al ratito van a hacer este buche para cuando llegue su marido. Hija, imagínate que te reciban así con unos taquitos de buche, tu cocón. Oye, entonces imagínate, ¿haces este buche con qué lo puedes acompañar? Además de los taquitos. No, es puro buche, es puro una salsita y se pregó. ¿Y la verdurita no se le pone así aquí el cilantro? Es puro cilantro y aguacate, o cilantro y salsa, nada más. ¿Salsa roja o verde? Sí, hay lugares donde tienen el pico de gallo, tienen sasa verde, arroja, pepino, cebolla, cebolla caramelizada, este... Pero pues se me hace mucho. Yo creo que el saborcito del buche con la pura salsita y aguacate es suficiente. Ahí con el pecas, ¿verdad? El pecas, le mandamos un saludo al gordo y yo vamos a ir con el pecas. ¿El pecas? En el centro. Vende un buche también como así, muy, muy, muy bueno. Y hay una calle también, la calle Ugarte, ahí hay otro buche, cerca de... Casi izquierda con mariscal. Ah, ¿sí? Pues se invita mucho quizás aquí. Oiga, el saludo también al Malilla, que él es el que nos trae. Ah, Malilla, malillón. Oiga, Malilla, ya pronto, si Dios quiere, va a estar de regreso, ya no, ya mucha gente está preguntando. Ya mero, ya mero. Ya viene, oye, que el otro día me preguntó, ¿sí mencionaron algo de mi cumpleaños? Claro. Y sí, sí lo felicitamos, de hecho, bueno, también la gente que lo quiera felicitar, todavía es su oportunidad, todavía no pasa ni una semana, apenas el domingo fue su cumpleaños y qué bendición que esté aquí con nosotros. Y luego el sábado, ya es que fue algo ahí. Sí, es cierto. A llevarle la serenata, a los compañeros de enemas, a Arbita, se la rico. Híjole, pues, ¿tú crees que cuando regrese pueda comer bucha y trepitas y todo ese tipo de cosas, alimentos? Yo creo que es moderación. ¿Poco a poco? ¿Con moderación, sí? Con moderación y es que, aparte, la vida sí es un balance, también no podemos estar desayunando tacos de bucha todos los días, digo, una vez a la semana está bien. ¿Qué comerá? Cachis de guía. Este, los cuerpazos del mero espectáculo, Ruli. No, pues no come bucha. No, verdad, Maribel Guardia tampoco no come bucha. No, hombre, yo creo que ni comen nada, o sí, ya no comen. Oye, es que aparte ya es una disciplina de muchos años, claro que sean sus gustitos, pero si haces, o sea, si ves su día a día no es comer bucha, su día a día es comer saludable. Igual, a lo mejor un día se come un taquito de bucha, un taquito de barbacoa o algo, pero no todos los días. Ya ves que en San Franca hay una cafetería, amigo, este, escaleras eléctricas, una normal, de donde le llegamos siempre, y una geolti, de así de, a los que están a la dieta, ¿no? Y hay muchas actrices que van a, a la de chilechuguitas y todo eso. Y es muy económico ahí, es como 70 pesos de gas, es un buen platillo de comida. Y como tú dices, ¿no? Además, mantener la disciplina de comer los alimentos a la hora que es, indicada, ya si te echas un taquito a dos, al mes, o cada dos semanas, pues no creo que hay un problema, ¿no? Estamos humanos, ¿no? Somos humanos. Yo todos los días como hamburguesas y la gente me dice, oye, ¿usted qué es chef? ¿Se alimenta bien? Yo como como cinco o seis veces al día. ¿Se nota, no? No, no se nota. ¿Está delgado? ¿Está flaco? Bueno, no tengo porque me corté el cabello, pero, pero sí me la paso comiendo. ¿Sí te la paso comiendo? Sí, yo me la paso comiendo todos los días. Yo me la paso, pero tomando café. ¿Café? Yo amo tomar café. Sí, sí, sí. ¿Apaquita dorado? Tomar café. ¿Cómo les gusta? ¿Doraditos? ¿Cómo los quieren, jóvenes? ¿Dorados? Sí. ¿Blandos, acolchados? ¿Dorados? ¿Dorados? ¿Bien dorados? Hay que esperar unos diez minutitos para que se prepare bien, ¿verdad? No, menos. No, ahorita no, pero en la casa. Menos, unos quince. ¿En la casa cuánto más que menos se tarda haciéndolo? No, así como unos diez, quince minutos. Diez, quince minutos. Oye, es que la casa tiene hasta ahí tu, tu, ¿cómo se llama la...? ¿La qué? La que, la que, la que tienes, el disco. El disco. Ya con el disco a fuego alto y acepte nombres. Ah, entonces también, ah, podría ser una opción para el domingo, señor, que haga ahí un... En el disco. En el disco. Un buche. Ah, este domingo, podríamos de juntar a un chiquillo y hacer una carnita. Oye, después de lo que tiene ocho, no nos hacen caso. Sí, ya. La cargas a Adam, buche, ¿qué más? No, ya pasó hasta mi cumpleaños y todo, y no hicieron nada. Mira. Su cumpleaños, amiga. Vamos a bañarla con... Sí. ¿Casa de chiquis? Vamos. Le ponemos un estacionamiento, dicen. Pues quieren. Le ponemos lo que es la grasita del buche. Ahí está. Que amarre. Sí, sí, sí. Que amarre, que amarre. Es más, la podemos hasta dejar aquí, mira. Mantecocitas. Sí, mantecocitas. No, hombre, el chiquis está que ya... Sí. Que ya quiere. ¿Has probado los machitos? No, ¿verdad? Pues es más nice. Yo, no, que para mí es... El machito lleva tripa, ubre y cebo. No, sí los he probado. Eso, ¿qué has probado, verás? Pero andaba un poco inconsciente, estaba muy tomado, pero me supo muy rico. Te bajó la borra. Te bajó la borra. La borra. No sé, no me atrevo a probarlos así. Hay uno por la centeno muy bueno, se ha probado. Por la centeno y para americana. Centeno y para americana. Sí, fue medio lento. ¿Ah, sí? Machitos. Muy machitos. Pues hay que ir a probar. Machitos. Hay que ir a probar. Y tripas en la calle, en la Panamera. ¿Cómo se llama Casadrande? ¿La Bolivia? Sí, bueno, por ahí, por... En Bolivia también, Tascada de Bolivia y Lópezín. Y Rubén, pasada, pompa. Oye, la cebollita, te faltó la cebollita también. Faltó la cebollita también. Y siento que un buen taco, a ver, ¿ustedes qué piensan que es el ingrediente esencial para un buen taco? Yo pienso que la cebolla. ¿La salsa? ¿La cebolla? No, yo también la salsa. ¿La salsa? Sí, la salsa. Y la cebolla. Bueno, cebollita. Igual como que la carnita asada, la cebollita, pero... Ahorita... Ay, ya está, me está haciendo... Ay, ya está haciendo... Esto puede ser cilantro con cebolla, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué la salsa? Pues acá la salsita trae chile jalapeño, chile... ¿Está pegando? No, no, no. Vamos, chiquis, no se preocupe, mira. Eso. Ya está, de hecho yo la apagué. Ya vamos a degustar. Van a salir seis tacos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco tacos. Siete. Híjole, aquí somos como... Como veinte. Mmm, qué larga. A ver, chef. No, sabe muy rico. Va a quedar muy bien. Y ese ya te lo venden preparado con chorizo, ¿no? Ya, amigo, ya nada más lo pones en el sartén y listo. Chiquis, que tú no querías. No, no. ¿De comida? No, no, no. No, si quiere, chiquis. Que el chiquis ya... ¿Cómo dice? ¿Se me va a hacer agua a la miel o cómo dice? No, o sea, te va a hacer un granito a la lengua. No, no, se me va a arreglar la gel, dice, la gel. ¿La gel? Oye, qué padre, porque también nosotros... Oye, es que en la tarde yo voy a mi casa y yo estoy pensando qué voy a hacer de comer y sí se me hace bien complicado que no tenemos tantas opciones a veces. Abro la never and lo es de que... No, pues que... Hablo como española. ¿La never and? No, pues además es mío doble. Pero ya el buche, como quiera, es una opción diferente. Yo cuando lo vi dije, no, preste. Buche este próximo miércoles se queme en la ventana. Mira, qué rico. Aquí tenemos las historias. Y este viernes vamos a hacer una... Es un medallón de... Bueno, no lo voy a decir mejor. No, pues ya lo dijiste, ahora lo vas a decir todo. No, más voy a decir... No, es un medallón... Bueno, no tanto un medallón, es una chuletita. Una chuletita de puerco. Ajá. Voy a hacer una salsita, lo voy a bañar arriba con un arrocito y puré de papa. Ay, qué rico, un purécito de papa. Me encantan mucho los purés de papa. Lito, pa. ¿Quién va a ser el primerito? ¿De patata? Maneli. No, ponle aguacate, amigo. ¿A aguacatito? Un puré de patata. Por favor. Por favor. Que se vea bonito de la vista. Oye, literal, no le puse ni sal ni nada, ¿verdad? No, este ya viene... Condimentado. Sí, traje la sal para que ustedes lo pusieran al gusto, ¿verdad? Porque... Venga, el buche, amigas, un poquito salón. Sí. Y le pones sal, pues lo... Y luego la salsita. Sí, luego aparte ya tiene su choricito. Y luego que le pongas papa para que la absorba, pues... Puche con papa. Oye, podría ser un... Bueno, podría ser un platillo, ¿eh? Diferente. Puche con papa. Chilantrito. A ver, vale, pásale para que comas tú primero. Tú primero, yo primero. Tú primero. Ándale. Te muevo las ganas. Bueno, yo primero. Sí, ándale, ándale. Yo te lo dejo primero. Bueno. La salsita. Porque yo sé que él quiere y está muy ansioso. La salsita, pues ya... Qué bonita se ve. Ya es al gusto de ustedes, ¿eh? Están los limoncitos. Qué chulada de toma de toma de toma. ¿Quién va a ser primero? Porque yo voy a ser el tercero, ¿eh? ¿Eh? Va, va, va. Yo sí quiero un chamón taco. Sí, claro. No me lo va a perder. Si el chef se lo come, quiere decir que no nos envenenó. ¿Lamón? Pues a veces. O tengo hambre. Salsa para que amarre. Salsa, mi chiquis. Ándale. Un buen taco. Este para chiquis es un momento de... Hijo de gloria. De gloria. Ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. El mejor taco de bucho, bucho de la franco que he probado. ¡Es mi vida! ¡Qué barbaridad, chef! ¡No, le pude, le pude, le pude a mi hijo! Prueben, prueben, prueben. Vamos a probar. Después de ti sigo yo, chef. Hoy primero los damos. ¡Qué barbaridad, chef! ¡Qué barbaridad, chef! ¡Ay, con permiso! ¡Cuál es el dedito! A ver, ya voy a probar yo. Ya es mi momento de probar. Ya te antojamos, ¿verdad? Sí, no, es que sabe delicioso esto. ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! Lo que me faltó, limón. Ponte así, ponte así, ponte así, ponte así, ponte así, ponte por el limoncito. ¡Ay, me encanta el limón solo! ¡Limoncito! ¡Ah, qué rico! ¡Mmm! Muy buena calidad, con su pared. Ahí no encuentras todo. Delicioso. ¡Sí, sí! ¡Mmm! 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 Chef Franco, de esta tarde, se gaste un 10, un 11, 11.5. Sí, ya sabes, amigo, que estamos lunes, miércoles y viernes con ustedes, aquí acompañándonos en cada día, compartiendo recetas. Chef Franco, a sus órdenes. Y viernes, no chules.